Ahorita cuando le fui yo jala mas wey ¿Si? Con un filito se siente en ruido Le meten a poquito wey eh Es que hicieron el pepino muy frío wey ¿Si? Si wey ¿Listo? ¿Credaba el carro? Adios no wey no mas por aqui lo veo mejor Ya estuvo bien No se esta chido eh ¿Se siente chido? Serena Serena Ahora si me vas a sentir wey Cuando lo piques tu wey Cada carro se atrasa al litro diferente wey Wey no es el truco Vas a ganar wey Hay que calarle hay que calarle Dale pues Me gana si sin litro se me gana wey Es que es 2.5 ese no? 2.0 turbo wey Es turbo es el KLEI Es el KLEI turbo Por eso me gana wey Por eso me gana wey Para ver la diferencia con y sin nitro Son 50 caballos de diferencia verdad? 50, traigo 50 wey Si se sienten los golpes eh? Ya se siente Ya se siente Da ilusión Ya se siente Si se siente Ya se siente Escucho wey Entró el litro, ¿verdad? Sí, güey. Quisiera que lo traiga apagado. No la armo, güey. Es un chingo de diferencia, güey. Ay, sí, ¿verdad? Pero tienes que dejarlo en el carro que se enfíe, güey, así porque... Tiengas o cayó la polpa trullita. Si no, lo chingas. Yo ya, pues, ahorita ya estuve en los ejales, güey. Porque ya lo estaba correteándolo para el rato, güey, ya estuve. Por sámanos, pues. Me dejaba ir por mi carrito. Sí, man, déjame, paro ya ahí, claro, güey. Déjame.